¡Hard de Fútbol! Se cierran las semifinales del Clausura 2017. Alianza Fútbol Club ha hecho una muralla blanca en Sols General y quiere la victoria o el empate le sirve también contra Isidro Metapan que solo el triunfo les da el pase a la final del 21 de mayo. Vamos a ver quién se queda con este partido, que se ponga bueno, que hayan goles y que no llueva tanto en esta edición del Coloreno Olimpia 33. ¡Hard de Fútbol! ¡Hard de Fútbol! ¿Qué alentamiento eso para el otro fin de semana que es la final? Sí, claro. El equipo ya viene mentalizado así que vamos a pasar a la final. ¿Cuánto queda hoy acá? 1-0. 2-0 le vamos a dar a Metapan. 2-0. Final Santa Tecla Alianza. ¿Por qué Tecla Alianza y no hay el Alianza? No, el favorito es Tecla. No, cualquiera que sea, nosotros ahí siempre vamos a estar apoyando al equipo. Cualquiera de los dos no importa, pero siempre sirve la igualdad, ahí la sería. Los jugadores tienen que poner huevos a ganar, porque vamos a ganar. 2-0 ganamos, goles de Serén y de Fito. ¡Gol! ¡Albo! Saludos aquí todos los Albo de Cojutepec, que siempre aquí, aquí está el amigo de él, que siempre en todos los partidos. Vamos por el 2-0 y vamos para la final, a vengar la final pasada contra el Tecla. Los hijos de la gran pique. No ganan. Claro, fácil o socado. Fácil. ¿Cuánto? 2-0. Difícil. Socado, como vos decís. 2-0, primero Dios. Complicado, pero ganamos. Como dice el Zarco, este es fútbol. Este es fútbol, caballos. Este es fútbol. Alianza. Gracias, Canal desde U3. Pero vamos a hablar con uno de los protagonistas del juego, aquí estamos con Rodrigo Rivera. ¿Cómo estás? No me convocaron ahora. ¿Y por qué? Es que como siempre me lesiono. ¿Y vas a luchar por estar en la titular entonces? Sí, hombre, ya la próxima me repongo con todo. ¿El mensaje de Rodrigo Rivera para la afición de Alianza cuál es? Que vengan todos al estadio, no se queden en la casa y vengan a apoyar. ¿Por qué anda en la rosa? Fíjate que se estuvieron entregando en celebración al Día de la Madre. Por eso se estuvieron entregando ahí a la parte de Barra Brava, se estuvieron entregando ahí a la rosita. ¿Y por qué alándose? ¿Mamá también? ¿Mamá y papá o cómo? No, no soy mamá ni papá, pero andamos ahí con una mamá que se la estamos reservando, que ya viene en camino. Felicidades mamá y que estamos siempre. Gracias por apoyarnos en todo. ¿Le permiso para la final entonces? Ya tenemos ese permiso autorizado. Vino a la Furia Calera, quizá toda la gente de Metapan, creo que vienen algunos más también. Salúdenme a Bambulla o algo. ¿Qué le ha vencido? Sí, primero Dios, después vamos a sacar un buen resultado y salir felices de aquí. ¿Cuántos quedan? Dos a uno. ¿Lo ves fácil? ¿Lo ves complicado? ¿Cómo lo ves? Dos que tres. Dos que triqui. Pero lo ganan, no sé. Con todo, a ganar el Metapan. ¿Cuál de quién? Paolo. Ya en el Calera estuvimos, pero lastimosamente no se nos lleva, pero esta vez así será uno a cero mi marcador, pero nos venimos para otra final. ¿Y la final contra quién? Contra Tecla, eso ya está escrito hasta en la Biblia, creo yo. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Fuiando en Dios, yo sé que vamos a ganar y el domingo nos vemos aquí otra vez. ¿En serio? ¿Nos vemos aquí? Claro que sí, vamos a venir a la final. ¿Qué me trae de Metapan a mí el Colochito? Pues no sé lo que ustedes quieran, nosotros las metapanecas le damos lo que ustedes quieran. ¡Uy, oye Colochito! Me alegro el colocho. Carolina Padrón, presentadora de ESPN. Bueno, ¿qué te ha parecido estar aquí en el país y ahora estar en el Cuscatlán en el partido contra Alianza? Bueno, primero, maravilloso El Salvador, tenía muchas ganas de venir. Primera vez que vengo, acabo de comer pupusas. ¿Qué te parecieron? Maravillosas, probé postre de quesadilla. Tenía muchas ganas de conocer el Cuscatlán porque siempre es conocido a nivel mundial como un estadio como muy temido cuando juega la selecta. Entonces, bueno, un gusto estar acá. Y bueno, ya te hemos identificado con los colores de la Alianza. Eso depende mucho también de Fernando Palomo, que es compañero tuyo y también hincha de la Alianza, me imagino. Yo me iba a llegar en la noche y al final decidimos quedarnos para ir al juego y le escribo a Fernando y me dice, yo le digo, voy a ir a Cuscatlán que está jugando a Alianza mañana y me dice, si vas con la camiseta, tenés que ir con la de Alianza para que la rompes. Saludarlos a todos, mandarle besos, agradecerles el cariño, espero volver pronto, tienen un país hermoso, maravilloso, trabajen por el país. Soy Carolina Padrón y estás viendo el color de Olimpia 33. ¡Visimos a Alianza! Y la fiesta apenas comenzó. ¡Alianza! Juegue! Y en Sol General hubo Alegría Blanca. Y apareció Rodolfo Zelaya. Abrió el marcador y todo fue locura en Vietnam. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Para ser campeón. Voy a ir a la... Y no falló Alex Larín. 2-0 de Zurda y todo felicidad en los blancos. Y dale, y dale, y dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Estamos en la final y el otro domingo lo esperamos aquí. Claro que estamos en la final. Estamos ya listos para el otro domingo. A volar el repollo al que se venga. Ahorita celebrar, nada más esperar la final. Alianza buscó el tercero. Metapan que terminase el juego. Camisetas al aire. La noche. Vuelta. La noche. La noche. Y que suene el canto 1. No. ¿Cómo no se vuelve a hueres? 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 No se vuelve a hueres en el corazón. ¡Vuelta! Con otra corona Alianza quiere la corona 12 Y revancha contra Santa Tecla Fútbol Club y se quieren ir felices Como lo han hecho en esta tarde En el monumental estadio Cuscatlán Nos despedimos en la cámara Estuvo Rigoberto Cisneros, el Colochito Orlando Murillo, su servidor Milton Aparicio Nos encontramos en la gran final En el Colón Olimpia 33